Las cejas son una zona del rostro que han adquirido especial relevancia, sobre todo durante estos últimos años, debido al protagonismo que da la mirada. Lo cierto es que más allá de una moda, unas cejas tupidas y naturales otorgan carácter a los ojos. Bienvenidos al informativo y mema de dermatología especializada que os ayudará a mejorar vuestra salud, vuestra estética y vuestra belleza personal. Hola, soy Elena Reines, periodista de la Clínica Imema y hoy hablaremos sobre el trasplante de cejas. Es habitual contar con pequeñas calvas o pérdida de pelo en esta zona, que suele estar relacionada con una alopecia frontal fibrosante, aunque también puede tener otras causas como la alopecia areata, dermatitis o accidentes puntuales como quemaduras. No obstante, todas estas afecciones tienen una solución mediante la microcirugía o como comúnmente la conocemos, trasplante de cejas. Se trata de un procedimiento donde se implanta en la zona de la ceja unidades foliculares, es decir, pelos individuales que por lo general son obtenidos de la zona posterior de la cabeza. En cuanto a la duración de la intervención, esta suele rondar entre dos y tres horas y se utiliza anestesia local. Antes de someterte a cualquier procedimiento quirúrgico, es necesario tener en mente una serie de factores. No todo el mundo es apto para la realización de un trasplante de cejas. Se debe acudir siempre a un centro dermatológico especializado y sobre todo es importante un estado de salud óptimo antes de cualquier cirugía. Y para finalizar, nos despedimos con el consejo y mema. Aunque esta vez no vamos a daros ningún truco estético o dermatológico, sino que queremos aprovechar este tiempo para desearos una feliz Navidad y recordaros que este 2024 tenemos 365 días para aprender a cuidarnos y sobre todo a querernos más y mejor. ¡Feliz Navidad!